Me voy a quedar contigo, al fin ya se me hizo tarde Y tú te quedas contigo, no tienes por qué marcharte Yo soy un poco ladino, que no me gustan tus modos Acércate más conmigo, al fin que el mundo es de todo Súbale todo a la música, súbale todo a la música Porque tal vez sea la última vez que confía, me vuelvan a ver Me voy a quedar contigo, hasta la hora de que cierre Y tú te quedas contigo, a ver mundo, que él nos quiere Yo soy un poco ladino, que no me gustan tus modos Acércate más conmigo, al fin que el mundo es de todo Súbale todo a la música Súbale todo a la música Porque tal vez sea la última vez que con vida, me vuelvan a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!